El Salvador Canta Con nicho y no josa Segunda temporada El Salvador Canta ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a El Salvador Canta Y como todos los días, lunes Hoy tenemos El Salvador Canta Pero tenemos un El Salvador Canta Más que especial Porque tenemos la visita No de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro De cinco grandes voces del Salvador Grandes voces Y los vamos a atender a ellos completamente En vivo en la gran final El Salvador Canta con nicho y no josa En su segunda edición Y le vamos a pedir a nuestro público presente Y a ellos mismos que nos demos un espectacular aplauso ¡Aplausos! Hablando de música Con Roberto Arau ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchachos, por favor Un aplauso para Walter Que ya no está con nosotros Con tus intenciones Van a ver durante el programa Muchas alusiones personales Pero o sea Se nos va, vean Se nos va como tanto nombre, vean Entonces, de repente surge Walter, ya no está Un mensaje para Walter, Jorito, por favor No, que yo se lo dije personalmente Dale un mensaje Que es un gran cantante y que su carrera apenas empieza Y que siga por delante Él lo sabe Un mensaje para Walter, mi estimado Ronnie Que confíe bastante en su talento Porque sinceramente Todos los que entraron acá Ya son ganadores Un mensaje para Walter, estimada Ruth Pues que siga adelante Que siga con sus sueños Porque él es un gran artista Un gran cantante Y pues, él puede lograr lo que se proponga Ok, un mensaje para Walter Mi estimada y distinguida Bea Morán Pues que siga adelante Que tiene un gran talento Él sabe que lo aprecio mucho Que es de las personas con las que entablamos Amistad acá Y que vamos a seguir echándole ganas A la canción Excelente Hoy sí le damos un aplauso a Walter Rony, ¿cómo estás? Estamos en la etapa más emocionante De El Salvador Canta Y es la final Para algunos triste Porque no llegaron Y para algunos emocionante Como para ustedes Ronnie, ¿cómo te sentís a estar en la final? Pues primeramente Agradecido con Dios, ¿verdad? Porque gracias a Él Es que es donde estoy Agradecido también Con el apoyo de mi familia De mi mamá El apoyo completo Que me han dado Todas las personas Los seguidores Un saludo para todas las personas Que están en Fuchitoto Que me han apoyado Desde allá Los de Copapayo Los de Ciudadela Selena Ramos Y en sí, ¿verdad? ¿Quién es Celina? Selena Ramos Se llama Un lugar De ser cercano De Fuchitoto Así le llama Ahora resulta Que nos tenemos que Aprender con los hombres De las marcas Porque ya no se van a enojar Porque se enojaron Porque les decía Y lo bajo Ahora tengo que aprenderme Selena Cañas Ramos Pero sí tuve problemas ¿Cómo era vos? ¿Cómo es? Selena Ramos ¿Esa es una ciudad? Sí, me gustó Me gustó bastante Que pusieron una publicación Donde decía Selena Ramos está contigo Ronnie Cañas Y eso es muy bonito Muy conmovedor Y es por eso Que tuvimos muchos comentarios Vieron que el presentador Se equivocaba Que era de Hilo Vasco Porque yo decía Que era de Hilo Vasco En realidad Yo lo decía En broma ¿Ya? Pero es importante Que sepas Sí Tipo broma En serio Pero si no sabía Que a ustedes Les cae Les cae Como muy interesante El hecho de poder Identificarse Y que son muy apegados Si fuera un país Serían muy patrióticos ¿Ya? Pero entonces Como que a ustedes Eso les pega mucho Contanos ¿Por qué se molestaban tanto? Es que sinceramente Todo viene A que el talento Que yo vengo Desde Suchitoto Ellos se sienten Identificados Se sienten Como que En representación De Suchitoto Les vengo a interpretar Desde acá Con mucho cariño Y ellos están Humildemente Apoyándome Entonces Por respeto Por respeto a ellos Es de que Sería Hubiera sido bonito Eso, ¿verdad? De decir Que yo vengo De Suchitoto Yo sí lo dijimos ¿Sí? Sí, eso sí O sea Ah, pero fueron varias Que si yo hubiera Tenido conocimiento Que ustedes son tan así Te lo prometo Que me lo aprendo Ustedes aprenden las canciones Yo me aprendo bien Las ciudades De donde vienen Me pasó lo mismo Con Ruth Ruth, ¿ustedes cómo son allá? Porque también Ese sí fue Un reclamo expreso Yo salí Y de repente Quiero hablar con usted Quiero que por favor O sea, también está bien Quiero que por favor Cuando hable de Ruth Quiero que diga Que ella es de Berlín Zulután No de Zulután A honor Sí, la verdad Sí es cierto Es que de verdad Nosotros sí somos Bastante patrióticos En ese sentido Ya que Yo vengo representando A mi ciudad Este A todas las personas Que me apoyan En sí Para levantar Todo lo que Lo que viene siendo Mi gente Entonces Eso es como Como decir Ey Voy representando Dando a conocerte Que sí hay talento Ahí Ok ¡Aplausos! Ahora, espérate Jorge, vos sos de San Salvador Sí, de San Salvador Y vos También Perdón, Ruth También Externos Esperate San Salvador San Salvador Berlín Zulután Sujito Sujito Pero sabele Vea También decís que sos de Berlín Fíjate De una gran sorpresa Sí, bueno También para nada A ver Lo que pasa es que Mi familia paterna Algunas de San Vicente Mi abuela es de San Vicente Paterna Y mi papá Es originario De Berlín Musurután Así que De ahí vienen los colochos También Pero realmente Yo me siento identificada Con mi tierra Salcuatitán Que es municipio de Sonzonate Y con Sonzonate En general Que ha sido un apoyo increíble Y los quiero un montón Gracias por todo Aplaudámosle por favor A la Estimada Vea ¿Cuál fue la canción Que más te costó Y con la que dijiste No, aquí estoy en problema? Ay no, varias Este Quizás Cuando me pusieron La de Dala Paola Que en la vida La había escuchado Yo dije No, aquí sí Y cuando llegamos A la semana De los duetos Que fue una semana Bastante intensa Para mí Difícil Y ahí dije Sí, aquí ya no Aquí ya me fui Pero Pero tu más difícil Fue la de Dala Paola Sí Muy, muy difícil Ok El martes anterior Que hubo eliminado ¿Dónde estabas? ¿Cómo te fue? ¿Con quién estabas? ¿Qué pasó? Estaba como familia Cuando te pusiste con Jorge acá ¿Y qué dijiste? ¿Cómo así? Te pusiste con Jorge Que se iba uno Sigue al otro Ah Yo dije No Telepáticamente Ni lo he visto Pensé que me iba a ir La verdad Pensé que no No íbamos a llegar Hasta la final Pero Me sentí súper feliz De que pudiéramos Pasar los dos Porque he visto De primera mano El talento de Jorge Y es increíble En el escenario Y creo que Que la gente Se hubiera perdido De algo muy bonito Así Jorge también No hubiera llegado Igual que si yo No llegaba Por supuesto Que hable Estef ¿Cuál ha sido Tu canción más difícil Para nosotros Buenas noches ¿Qué tal? Yo bien Estef ¿Cuál fue tu canción más difícil? Mi canción más difícil Fue la más fácil A ver, a ver, a ver Desde el punto de vista Quizás de cualquiera Pues quizás La canción Que para mí Fue más difícil Es quizás La que era más fácil De interpretar La más difícil Para mí Fue Mienteme De Tini Principalmente Porque es un género Que no domino O sea Fue algo así Como que Totalmente desconocido Para mí Pero Es el intento ¿Verdad? Si te veías Que ibas a estar En la final Sentiste y dijiste Pero espérate O sea Este volado Es como era la guerra Vos comenzás a ver Estratégicamente Con esto puedo Ronnie canta así La veía así Jorge Tatán Ruth Y comenzás a examinar A tus contrincantes Y vos decís Bueno, puedo con ellos Bueno, sí Es que Es que quizás No es el punto de vista Si va Creo que cada quien Se plantea ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere lograr? Desde el principio Pues todo Todo lo que estamos aquí Creo que queríamos llegar A la final Entonces Pues He venido Tratando De hacer las cosas bien Para poder llegar A este punto Entonces Puedo decir De que de alguna manera Sí me veía Porque me había proyectado Para llegar hasta acá Vamos a hacer un rapidito Ok Jorge, ¿te veías en la final? Sí ¿Vos se ve? ¿Verdad, Steph? ¿Ruth? Sí ¿Sí? ¿Ronnie? Sí ¿Verdad? Sí Ahora tengo una curiosidad Fíjate que como no hemos preguntado Si el presentador estaba bien Me refiero a un buen trabajo Donde yo Así No hay competencia Porque no hay otro Pero después traemos otro Ahí Pero ¿Qué sienten cuando dicen De verdad Así de corazón ¿Va alguien? ¿Cuál que eres de ustedes? ¿Alguien que diten? Que les haya dicho Mira Mejor el que lo hubiera ido Y no Y no Vos ¿Se siente bonito? ¿Se siente feo? ¿O qué? O sea Que alguien les haya dicho Porque si hemos visto En los comentarios No Que él no hubiera ido A la final Mejor hubiera ido El otro Ese estaba mejor Que este Ah No sé Yo creo que Yo vi un comentario Ahí No sé No sé ¿Quién era? Pero puso De que De que los últimos dos Que habíamos salido Que era Bea y yo En realidad Que Bueno en este caso Lo voy a decir Walter que salió Lo había hecho mejor Que nosotros dos Que habíamos salido Y Yo pensé que ese comentario Perdón que te interrumpa Era del concierto No de los eliminados O sea Estaban hablando No pero Ajá Nosotros dos Pero Pero o sea Es como un comentario Que Si se siente un poco Pero al final Es como Es algo que también Le ayuda a uno A seguir haciendo las cosas bien A mejorar Al siguiente Y yo estoy en la final ¿Qué? Te ayuda pero No, no Claro, claro, claro Creo que como a todos Nos afecta en los comentarios Creo que todos hemos recibido Algún comentario negativo Solo Ruth Creo que todo el mundo La ama Y nadie dice nada malo Pero de ahí de todo Creo que alguien ha dicho Algo negativo Pero al final De seguir trabajando Ajá A este Le dijeron Que me peine No, mentiras No No lo vi como Comentario negativo Yo siento que fue Con mucho cariño Nos vamos a ir al primer corte Y cuando regresemos Queremos saber Para cada uno de ustedes Quien era su contrincante A derrotar ¿Ok? ¿Si? Sí Ya volvemos con más En El Salvador Canta En El Salvador Canta Con dicho y dos cosas Segunda temporada Continuamos en El Salvador Canta Y tenemos este programa Que es el último Antes de la gran final Y como usted sabe Ya la gran final Va a ser en Plaza Merliot Escenario Invitados Un conciertazo Que se van a mandar Estos cinco finalistas Y estos cinco Intérpretes salvadoreños Va a venir Nietzsche y Nojosa Va a cantar Nietzsche y Nojosa Va a venir Roberto Salamanca Va a cantar Roberto Salamanca Va a cantar Tres canciones Un opening espectacular Y usted puede ir a verlos Completamente en vivo Mucha Eh Hablando De la competencia En sí Porque él es De la competencia En sí Eh ¿Sabes por qué eran así? Pero digamos De la competencia Para no perder Que válida Eh Ruth ¿Quién era su rival A derrotar O a ganarle En una interpretación Que usted dijera Si hoy canto mejor que él Yo tengo probabilidad De pasar O los Porque de repente puede ser dos Bueno pues Este Siendo sincera con usted Yo Claro pues aquí Todos somos sinceros Exacto Este Yo sinceramente Yo a ninguno Lo sentí Así Así de fuerte Digamos Por así decirlo La verdad es que La mayoría del tiempo Me la pasé concentrada De que tenía que hacer Bien la interpretación No me estaba En sí fijando En los demás competidores Ya que Los considero como amigos Y pues Es mejor Yo no quedo satisfecho Con esa respuesta Como la de Ronnie Que dice No pues yo Verdad Mi competencia Soy yo mismo Yo soy mi competencia O sea A alguien queremos ganarle Pues no Que lo diga Que lo diga Que lo diga Romy ya te va a tocar Tranquilo No sé Yo creo que Decía un nombre A Ronnie Yo creo ¿Ves? O sea Si hay Pero Ya Y el público Es que es competencia Yo veo La competencia Y la rivalidad Entre ustedes Bien sana Ya Pero a la hora De cantar Algo puede suceder Y te voy a decir algo Eso es lo que hoy Pienso yo Walter Es un extraordinario Cantante Pero Dentro del concurso Dentro de la competencia Está El verse bien Cantar bien Aprenderse De ser disciplinado Tener técnica Entonces pasan cosas O sea De repente No gana El mejor Pero gana El que mejor lo hizo El que mejor se preparó Ronnie ¿Quién era tu rival A vencer Dentro de las etapas Que para vos Fueron a lo mejor Un poquito más tensas Más difíciles Y vos dijiste Si este falla Yo tengo oportunidad O de repente En el grupo Este usó Pronte Y vos Usó Pronte No de todo Pasa De todo O sea Es como Es como Que vaya a jugar Bueno Antes ¿Verdad? Porque Este Real Madrid Y Barcelona Y no fue a jugar Messi En aquel entonces Y el Barça Iba sin Messi O sea Ay No Nosotros nos sentimos mal Por la lesión de Messi Por dentro Con eso te delataste Que soy el del Madrid Soy el del Madrid Claro que soy Yo no tengo No lo niegas No lo ocultas Ahí te van a poner Soy el del Barça Dale Que mona Pero vamos Mira El equipo de fútbol Es algo que ¿Vos cambiaste Este equipo de fútbol? N.O. N.L. Dale Para que no Debe malo platicar ¿Quién es? Ok Pues mira Al principio Sinceramente Yo me concentraba En mí Porque No tomaba A alguien Como rival No tomaba Alguien como rival Pero ya Del momento Viendo las calificaciones Poco en poco Uno puede ir dándose cuenta De quiénes Quiénes están en la cima Y quiénes Tú tienes que Proponerte a superar Entonces Igual Cuando yo miraba De que Decían Que este no Este no Porque este quizás No tiene escuela Entonces yo me desanimaba Completo A cualquiera Miraba como rival Pero bueno Este Yo ahora voy a ser sincero Al momento En que yo miraba De que poco a poco Con las calificaciones Cómo se iban dando Yo iba viendo Quienes podría tratar De superar Entonces es cuando Yo miraba A Walter Con su timbre de voz Este Es ese poder Que tiene Con llegar a notas Muy altas Entonces A cualquiera Se pone a pensar Y a Ru Con ese su carisma Vos conoces ¿Vos conoces a Sansón? No Un superpoderes Ah, por el pelo Sansón, sí Sansón es de la melena Sí, sí, sí Ah, sí Tu look y toda esa onda Ese es tu look Sí No, de verdad No te entiendo Pero sí sé Quien es Sansón Siempre he tenido Tu pelo largo ¿Qué le encantaron el pelo? Ah, pues mira El cabello Te sentí No, de verdad Te voy a poner un ejemplo Yo uso mucha gorra Ya No porque sea pelón Sino que Porque Me gusta Me siento cómodo ¿Te gusta el look tuyo? Es que me encanta el rock Entonces desde ahí viene esto De dejarme el cabello así Y fíjate que así va En calidad de chambre Te iban a dejar Maldito duende De los héroes del silencio ¡Ah! Echate un pedacito va Para que la gente vea El poder que tenés En el rock No, pues eso es lo que más me encanta Incluso aquí vengo con eso Dale, un pedacito 15 segundos He oído He oído que la noche Es toda magia Y que un duende Deje Te invita a soñar Un aplauso por favor Para que la gente vea Bea Mande Contestanos Yo Les hagas esa pregunta recurrente Que viene desde Mira, vas a volver a ser Me perdí ¿Quién comenzó? Ruth 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 comenzó Dale Este, honestamente Fíjate que yo tenía Una gran competencia mental Conmigo misma Y eso es cierto De verdad Aunque me haga esa cara Porque Toda la cara O todos los conciertos Siempre antes Dos días antes Mi mente comenzó a atacarme Hoy sí te vas a ir Hoy no vas a lograrlo Hoy por muchas dificultades Etcétera Lo más difícil era Porque todas las semanas Estaba a punto de llamar Y decir Me voy a ir Ya no quiero Ya no voy a seguir Y seguir y llegar hasta aquí Ha sido un triunfo Más que con una persona Conmigo misma Porque sí Estuve Todas las semanas A punto de ir Bea ¿Qué? Contestado a una pregunta Ay, este La morena ¿Por qué? ¿Se la morena? Morena Porque para mí Morena tiene una voz espectacular Y siempre Era como Estaba pendiente de ese trabajo Y todo Porque No tanto como por competencia Sino Y del trabajo en general Por ejemplo Estaba pendiente de Steph Porque aprendo mucho Viendo cantar a Steph Vea ¿A quién quería superar Durante el concurso Que dijeras A Ronnie En redes sociales ¡Qué bárbaro! ¡Ya! Ya alteraste a Roberto Es que mira ¿No tendrán por ahí En algún partido político Una placita? Mira Y le da la vuelta A la plática Por aquí ¡Va! Estaba a punto De seguirte en la plática Y echame el programa Con vos Eso fue mi rival Más fuerte A vencer ¿Y vos, Morejito? Yo creo que Desde el principio Vi a Walter Como un rival Bien fuerte Y a Steph Que a los dos A los dos Los vi como Muy fuertes A los dos Ambos A los dos Ajá Creo que ellos Eran Principal ¿Viste cómo es de fácil? ¿Viste cómo es de sencillo? No Por no quedar mal Por no quedar mal Dice la vea De la vuelta A todo Hey, Steph Contanos Bueno Es Creo recíproco Totalmente Bueno Desde el principio Uno empieza a evaluar Como decía Ronnie Todos los aspectos De cada quien Y para mí O sea Yo desde que entré Yo vi Bueno De hecho Yo a Walter Lo conocí Mucho antes De haber entrado Al concurso Pero eso es de Con la dedicada El problema Espérenme Pero quiero Oiganme Oiganme Quiero 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 Oigan Quiero detallar No Quiero detallar bien Esto Porque O sea Yo jamás En la vida Me imaginé Que Walter Cantara tan bien Jamás O sea Para mí Venir Me da cuenta El corazón El corazón El corazón El corazón Hermoso Decirle Solo eso Sí No Que canta Hermosísimo Para mí Era Un rival Un rival O sea Que de verdad Yo sentí Que Por momentos Me hacía Tambalear ¿Verdad? Pero Eso ya los sabinos No O sea Pero sí Aquí me vine a dar cuenta De muchas cosas Más cosas Te vuelen No Igual Jorge Yo se lo he dicho Bueno yo te lo he dicho Muchas veces Jorge vos sos un gran cantante Yo te lo he dicho Desde Bueno yo creo que Desde hace Un montón de tiempo De que empezamos Para mí Ellos dos Creo que Son unos cantantes Espectaculares O sea Tienen Unos registros vocales Y son tan Disciplinados O sea Yo siento que Jorge tiene una voz Tan educada Que Wow Yo me De veras De veras De veras Yo creo que Como lo dije En una entrevista Que hice hace poco Que de todos He aprendido O sea He aprendido Un montón de cosas Cada quien tiene Algo especial ¿Verdad? Pero para mí Sí Definitivamente Jorge y Walter Fueron mis rivales Así como Vamos a una pausa Ya volvemos No nos cambia Está interesante La plática Con nuestros finalistas Del Salvador Canta Con el Chinojosa Segunda temporada Por favor No nos cambie Ya vamos a volver En Salvador Canta Con el Chinojosa Segunda temporada En Salvador Canta Con el Chinojosa Segunda temporada Continuamos en El Salvador Canta Ahora nos corresponde Ir a una sección Que se llama No Cover Recuerde Si usted tiene Canciones compuestas Algunos escritos Por ahí Debajo de la almohada Letritas de amor Como dice Red Canciones compuestas Por usted Contacte a Assassin En Facebook Ellos pueden representar Su música Y de repente También pueden Tener algún vínculo Con producirle Su música Vamos a la sección No Cover Y tenemos a un invitado Bien especial Ahora Y ahora En El Salvador Canta No Cover Presentado Por Sassim Bueno y amigos Del Salvador Canta Les quiero agradecer El espacio Y la oportunidad De poder compartir Con ustedes En esta pequeña entrevista Les mando Todos mis buenos deseos A cada uno de ustedes Y sobre todo También a Sassim Por este espacio De No Covers Bueno yo me inspiro En la vida Soy una persona Que me gusta escribir Sobre las vivencias O también tratar De dar ese mensaje Positivo En mis canciones Siempre Ha sido Dios También mi fuente De inspiración Y el amor El amor Ese amor Que nunca pasaría De moda Y del cual siempre Me gusta Porque Logramos cantar Y contar historias De amor O de esperanza En ellas Yo tengo Alrededor de ya Más de 20 canciones Compuestas De las cuales 15 Han sido Ya grabadas Y de esas Tengo De mi autoría Completa Tengo 10 Ha sido Una experiencia Muy maravillosa El poder tener Esta oportunidad De grabar Música original Obviamente que si Es sumamente importante Para cada uno De nosotros Los artistas Salvadoreños Los compositores Que estamos Haciendo música Constantemente Porque Al final Es el legado También En esta Industria musical Salvadoreña Que por mucho tiempo Quizás Tal vez Estuvo desprotegida Y hoy Gracias a Assassin Estamos viendo Este fruto Y La importancia De entender Los artistas De proteger Su obra Bueno y como veo Desde Europa La música Salvadoreña Bueno se están Haciendo esfuerzos Tremendamente Importantes Los artistas Salvadoreños Están Luchando Día con día Para Generar música Y sobre todo Los espacios Como Sacindad También En el programa No Covers De poder realizar Trabajo original Yo creo que se están Haciendo sus Esfuerzos Que en conjunto Para poder desarrollar La música Salvadoreña Y llegar a los niveles Que se necesita llegar Tenemos artistas Salvadoreños Que están haciendo Papeles Impresionantes En la industria Musical Unas composiciones Sumamente de calidad Sumamente profesionales Que no desmeritan Estar sonando En radios Solo Nacionales Sino que también Ya tienen la oportunidad De estar sonando En radios Internacionales Sé que también Como gremio Falta Que todavía Estemos más unidos Eso es muy importante Yo creo que En la industria Salvadoreña Va a ser el factor Decisivo Y clave Y que los artistas Salvadoreños Entendamos que Entre más Nos apoyemos Unos con otros Vamos a lograr Salir adelante Soy Luciano Hasta la próxima Esto fue No Cover Presentado por SACIM Nos vemos la próxima semana ¡SACIMA! 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 Continuamos en El Salvador Canta Contentos y felices Porque estamos a las puertas De la gran final De la segunda temporada De El Salvador Canta Ahora sí Con grandes voces Grandes Grandes voces Y Jorge Seguimos platicando Claro Ok Jorge Dentro de tu Participación Intervención Dentro del desarrollo De El Salvador Canta Hubieron algunos Que tuvieron que salir ¿Ves? Salió Salió Dante Salió Andy Salió More Por enfermedad Evelyn Evelyn Moisés Es que son muchos Son muchos Ya O sea De repente Imagínate que le dije Estefa A Ruth O sea ¿Quién de todos Los que salieron Vos crees que Tenía una muy alta Posibilidad De poder estar Dentro de la final? Cómo no Cómo no Como lo que mencionaste De la banda Yo creo que ellos Lo ven más como Como aficionados Aficionados En el sentido de De espectadores De que su gusto Lo que ellos escuchan En este caso Siento que a mí Me gustaba mucho Cómo canta Andy Y creo que en la entrevista Que nos hicieron De a quienes veíamos En la final Yo lo mencioné a él A mí me gustaba mucho Cómo canta Andy Y también Morena Creo que tenía Mucha manera Para poder estar aquí Quizás en vez de mí No, no, claro Lo voy a decir Pero Morena y Andy Creo que son Los que yo veía Que veía Que podían llegar A la final Steph Sé que con Steph Pasó un fenómeno No era paranormal Era muy normal Y era que Steph Normalmente Venía a grabar Y grababas tarde Por el tema De tus ocupaciones Y no sabemos realmente Tu trabajo Pero ¿Cómo fue para vos El hecho De tener que venir A meterte En el estudio De grabación Ya Aprenderte las canciones Querer destacar En tu carrera musical Tenés tu carrera profesional Pero Hacer un buen trabajo Garantizarlo Un reto para vos Para tu público Para poder estar Dentro de los finalistas ¿Y qué tan cansado era? Bueno Honestamente Creo que ese ha sido El mayor reto De toda la competencia Para mí El hecho De poder coordinarme Con todo De poder Aprenderme las canciones De poder vencer El cansancio Venir aquí Pararme como si No hubiera hecho nada En todo el día Más que Aprenderme las canciones ¿Verdad? Eso ha sido Una parte muy difícil Para mí Porque Siempre era de O sea De salir corriendo O sea Mi trabajo es muy pesado Pero yo Iba a trabajar Muy temprano Salía de mi trabajo Corriendo para mi casa Eh A listarme Por eso es que Yo en el comentario Que me pusieron De que De que les gustaría Verme con otro peinado Les comenté acerca de eso Porque O sea Era una cosa De que O sea Yo solo venía Yo solo me llegaba A mi casa A bañarme A cambiarme Para el estudio ¿Verdad? Entonces Era bien complicado Bien complicado Sobre todo Para aprenderme las canciones Porque Paso sumamente ocupada ¿Verdad? Pero quiero aprovechar Este momento También para darle gracias A mi jefe Por el apoyo Al jefe de operaciones Comerciales De anda Gustavo 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 Sí Le mando Un saludo Y le agradezco Por todo el apoyo Porque él me ha apoyado Mucho también Quiero decir De que De que Bueno Pues en lo que se ha podido ¿Verdad? Para que yo pueda Salir a tiempo Para las grabaciones Y todo Pues también He tratado de pedirle apoyo ¿Verdad? Y le agradezco eso Realmente Como le digo Esa ha sido quizás La parte más difícil De todo esto El día que usé Pronter De hecho Creo que venía Con una gran presión O sea Yo me sentía Súper presionada Fue Creo yo Que la primera vez Que cantamos Dos canciones En un concierto Entonces Para mí Ese cambio Tan radical O sea De pasar De una canción A dos canciones Fue Pero terrible O sea Yo venía Con una gran presión Y Para decir Yo me estresé Que hasta lloré Ese día Yo creo que Quizás Los que estaban aquí Se dieron cuenta Yo me puse a llorar Porque me frustré mucho Me sentía muy presionada O sea De tantas cosas Que había hecho en el día Yo venía Sumamente cansada Y pensando en cosas Del trabajo Quizás Y venir aquí Y pensar en las canciones Y todo eso Pero Gracias a Dios Hemos logrado llegar a Y lo bueno Lo bonito Lo que contrarrestaría El hecho Del estrés Y el trajín De tu día a día Y lo bonito Que puedes sacar Bueno La convivencia Con todos Creo que eso Es lo más lindo Que yo No Es en serio Porque yo Honestamente Bueno Yo creo que A muchos Bueno A Bea ya la conocía Y sin embargo No hablaba mucho con ella A Jorge no lo conocía Ni Bueno Solo conocía a Walter Y a Bea A Ruth no la conocía A Ronnie tampoco A Morena A todos los demás ¿Verdad? Y el hecho de venir aquí Y allá afuera Yo creo que ustedes Dejan de pensar Que todos estamos serios Pero allá afuera Es un solo desorden Allá afuera Nosotros estamos Para fregar Entonces yo siento Que ese era Mi momento Como que De liberación O sea De reírme De fregar Y de todo Y eso ha sido Lo más bonito De aquí El poder crear Amistades El poder conocer Gente talentosa También Y el aprender Yo creo Yo creo que En la escala De agradecimientos Personales Y que bueno Que tocaste El tema De tu jefe Alguien Ha de tener Retos personales Ya Dominar los tiempos Acomodarlos Luego La familia El noviecito La pareja Ya Por ejemplo Bea ¿A quiénes serían En tu caso? Por ejemplo Personas a las que Les tendrías que agradecer En esta etapa Del concurso Que digas Híjole Esta Mara Conmigo fue buena Mira Un montón de gente Porque Realmente sin ellos No habría sido posible Agradecer un montón A mis amigos A Kenny Que ha sido Puchica Un apoyo increíble Para mí A mi gente de Brooklyn Que les mando saludos también Que estuvieron Hasta haciendo promociones Para que la gente Votara por mí Así que gracias Híjole Creo que No termino ahora De mencionar Un montón de gente Que ha estado conmigo No vamos a terminar Si te saco la lista De bien Ahí no es broma Ahí no es broma Pero Mira Muchísima gente Que sabe Mi situación Como mamá Y como mamá soltera Que ha sido Bien complicado También Y que Han estado ¿Qué onda Pejita? ¿Cómo vamos En la competencia? Mira Te puedo ayudar Con algo Necesitas ¿Qué? Transportes Necesitas Sí Sí En serio Fíjate que Podrá sonar Tonto Quizás Para algunas personas Pero Hay gente Que se ha sacado 10 dólares De la bolsa Para dármelo Y eso no tiene Precio para mí Se los agradezco muchísimo Porque sin usted Esta loquía Que hasta aquí Ya no seguiría Cantando Así que Gracias Ruth ¿Alguna experiencia? Ey La vimos en el programa Está chido Cuéntanos ¿Cómo? ¿Pasó algún escenario Donde La vimos cantar? ¿Algo así bonito Que le haya pasado Durante el concurso? Pues sí La verdad que sí Este Yo tengo Bastantes amigos De este Yo que estudio Yo tengo bastantes amigos Que normalmente Se la pasan En redes sociales Llegan y me dicen Wow Que bonito cantar Y toda La cosa Pero Y ahí Voy Con un amigo Que se llama Rafael Él Prácticamente En todo el transcurso Me ha apoyado Me dice Ey Que bonito cantás Siempre me ha aconsejado Este Me ha dicho Que Yo confío en mí misma De que sea Este Autosuficiente Porque La verdad es que Tengo que Confiar en mí Para poder llegar En alto Entonces Es Esa 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 persona Este Su esposa También Que me han estado apoyando En todo el transcurso De verdad que sí Es bastante bonito Saber de que De que Tienes apoyo de la gente Es en especial Este Si Si te dicen Ey Cantás bien chivo Este Dale Superate Te vamos a estar apoyando Vamos a llevar gente Y esas fueron las palabras De la excelentísima alcaldesa Ruth Brioso Sí Mira Así Tiene el perfil Esa Wow Tiene el perfil Sí Mira Así Yo dije Sí Tiene el perfil Ronnie ¿Qué le puedes decir A tu público De De allá Para que De De tu ciudad Suchitoto Suchitoto Mejor prevenir Que lo Ronnie Este Entonces Sería Palabras Dentro De Dentro De tu entorno Has tenido gente Que te ha Apoyado mucho Y te ha dicho Ronnie Eh O de repente Yo no sabía que eras tan bueno Para cantar Pues sí Sinceramente el apoyo Agradecerles a todos ellos Agradecerle especialmente A mi madre Que ella siempre ha venido En todas las grabaciones Ha estado conmigo Entonces Lo principal ha sido De ella para mí Y Igual Agradezco el apoyo De Suchitoto Especialmente Del sector Del mercadito Solidario Que de igual Los invito Que puedan ir Ahí Están todos los fines De semana Ellos están todos Los fines de semana Y son gente Muy humilde Y trabajadora También agradezco A todos los amigos Que me están apoyando En diferentes países Que incluso Cuando Hacía esto De las votaciones Y lo compartía Por respeto Y cariño a ellos Es que ponía Unas cuantas banderitas Porque Sinceramente Se siente muy agradable Cuando Alguien te escribe Tú no lo conoces Pero te dice Hey Ronnie Te estoy apoyando Y soy desde Australia Soy de Guatemala Entonces tú Empiezas Como es la banderita De este país Y lo pones Eso es bien bonito Sinceramente Y eso los agradezco A todos ellos Igual el transportista Que me hace el favor De traerme Desde Sushitoto Hasta acá Y venías con Sushitoto Ahí viene Mi perrito Atlana De Sushitoto Es de mi hermana Es de mi hermana Viene bien presentable En tres segundos Si tuvieras que decir algo A tu A tu A tu ¿Qué le dirías? Así rápido Vamos pa'lante Y nos vieron que cuando Se juntó Ruth Con Vinicio Ay que lindo Ah es cierto Lo quiere mucho Si De verdad que Él ha sido un Apoyo bastante Este especialmente Moral Porque Algunas veces Este le escribía Y le decía Eh yo creo que Ya voy para afuera Entonces Le decía No este Ponete las pilas No la vas a regar Este Todo ese tipo De cosas Como que a mi Me levantaron El ánimo Entonces Le agradezco Principalmente A A él También Porque de verdad Ha sido Bastante Un apoyo Bastante grande Para mi Estamos A las puertas De la gran final Es el próximo Domingo Hoy lunes Hoy lunes En el último Programa Y Hay que cuidarse La garganta Hay que Estaba hablando Con respecto A tu problema De los famosos Nódulos Que feos son Se ven así Y se sienten Feos Entonces Y me decía Me decía Un experto No Díganle que Se cuiden Para la final Que no Que se cuiden Mucho Y si no Que tomen No sé Una cosa Y otra En verdad Poco les puedo Aportar para eso Pero si nos decía Cuiden Que se cuiden Que hagan un buen Trabajo Grabar con Nicho Hinojosa De México Va a ser De verdad Una gran experiencia Van a compartir Escenario con Nicho Con Roberto Salamanca También Que va a venir A cantar Va a cantar En el mismo Escenario que ustedes Van a compartir Con él Luego van a tener Un convivio con Nicho Van a comer Y todo Van a disfrutar Entonces Nos sentimos También muy contentos Nos sentimos Muy felices De tener un nivel De intérpretes Como lo han hecho ustedes Cada quien tiene Su rollo Jorge Muy dominador Del escenario Yo lo veía Jorge Jorge en su salsa Este Ya Muy segura De ella Ruth Muy ensayada Voz muy producido Y vea Yo la veía Como que Voy a divertirme Y a ver que voy O sea Cada quien Con su rollo Y el público Tiene El gusto Por ustedes A lo mejor Al que le gusta Vea No le gusta Jorge Aunque Jorge Cante mejor Que vea O viceversa Es cuestión De gustos Entonces Y nos sentimos Muy contentos Para terminar A ver si un aporte De cada uno De ustedes Antes de irnos Para la final Comenzamos Con Ronnie Contando Ronnie Cómo te sentís Listo Con tus canciones Cómo vas Y qué le dirías Anicho Pues sinceramente Me siento bendecido Bendecido con todo Y feliz con las canciones Que me han puesto Ahí voy preparándolas Con todo Con el objetivo De poder Brindar Algo muy bueno Y muy producido Para todas las personas Que incluso Algunos van a tener Que suspender El momento De su trabajo Para ir a ver Entonces Es de ofrecer Algo muy Muy pero muy De calidad Para todos ellos Y para Nicho Hinojosa Pues Un saludito Muy especial Esperando que Dios permita Cantar con él Ok Eh Ruth Se me borró Una maldad Pero no Te voy a exhibir Bueno pues Este Las canciones Este Yo estoy feliz Estoy contenta De 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 tenerlas Pues Ya la vamos A ir ensayando Produciendo Este Ya vamos A ir viéndolo Del vestuario Todo Todo Que salga Bien O sea Que salga Perfecto ¿Y qué va a ayudar Su look? Pues Mi mamá Ella es la que Siempre ha andado Detrás de mí Este Le mando un saludito Muy especial a mi mamá Pues porque Ella siempre ha estado Detrás de mí Igual que Saúl Que es mi tío Él siempre ha estado Detrás de mí Ensayándome 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 Que todo saliera Perfecto Entonces Este Y bueno Este Para Niche Nos usa Un saludo Muy especial Este Espero que Este Disfrute De todas las Interpretaciones Este Y pues Muchísimas gracias Por estas oportunidades Igual que usted Muchísimas gracias Por la oportunidad Que nos ha brindado A todos nosotros Jorgito Bueno Igual ya estamos listos Creo yo Todos para la final Un poco ansiosos Quizás Y a darlo todo En el escenario Como dijo Como dijo Ruth y Ronnie Que a dar un buen Espectáculo Para la gente Que llegue Sobre todo Que creo que al final Aparte La competencia Es importante También que la gente Disfrute Y a Niche Pues un saludo También Como dijeron todos Muy especial Un abrazo Y gracias también Por la oportunidad Y espero Que sea lo que Dios diga Quien va a grabar con él Pero que sería un honor También grabar con él Así que un saludo Muy especial O sea que de 5 2 van a ganar 2 Así es 2 Está apretado Y por qué Por qué no Los 5 Vea Pues que estoy lista Para dar lo mejor De mí en esta final Sobre todo Para cumplir Un sueño personal Que es poder estar En un evento De esta magnitud Y poder ver a mi familia Y a mis hijos Gritando de emoción Ahí Y sembrar Ese recuerdo De mis hijos Créame Que no va a tener Precio para mí Y a Niche Gracias por fijarte En El Salvador Por fijarte En estos humildes Servidores A la producción No los vamos A defraudar Vamos a dar Un show De calidad Ok Y cerramos Con Bueno Yo estoy Emocionada Por ese concierto Sea Que pase Lo que tenga Que pasar Pero vamos A tratar De hacerlo Lo mejor posible Yo les deseo Suerte A todos mis compañeros También Y pedirles Pues a la gente Que nos ve Que nos apoyen Que se llegue Ese día Y pues sí Que lleven carteles ¿Verdad? Sí Con la letra De la canción Que lleven carteles Que amo Este Claro Claro No Y pues Gracias a todos Por el apoyo Que nos han brindado Hasta el día de hoy Esperamos que no sea Solamente En este programa Sino que esto Trascienda Recuerden que nosotros Seguimos con nuestras carreras Nuestra vida artística Y pues ustedes Pueden apoyarnos Siempre Gracias a Nicho Por Apoyar el talento salvadoreño Por darnos esta oportunidad Realmente yo creo Que aquí Hemos descubierto De que somos capaces De muchas más cosas De las que quizás Pensábamos Y pues Eso Creo que es algo Muy grande Así que muchísimas gracias Y gracias a todos Los que nos apoyan Y para nuestro público Que sepa Y de todo es conocido Que el señor Dionisio Alberto Hinojosa Garza Que Artísticamente Nicho Hinojosa No es de Salvador Es de México Y el esfuerzo Que el tipo hace En venir a Salvador Como lo va a hacer El próximo domingo Dedicarle Imagínense Él hace concierto Jueves A lo mejor Viernes Sábado Domingo Él va a venir Día domingo Y se va a ir jueves A dedicarle tiempo A un país Que no es el de él Pero que nos une La música Que en la plataforma El Salvador canta Nos una la música Que nos una el talento Eso no quiere decir De que no vamos A criticar A un cantante Que no vamos A señalar Alguna falla Pero hay que hacerlo Contacto Con cariño No despectivamente Ni De alguna manera Escribiendo Porque las palabras También dañan Y pueden llegar A dañar susceptibilidades Para muchas personas Que tienen Algún tipo De debilidad Con algún comentario Que le hagan Entonces Te agradecemos Nicho Te vamos a tener Por acá También en entrevista Vas a cantar Con ellos Vamos a hacer un programa Con ustedes Y con él Y vamos a cantar Con la guitarra Aquí donde estamos Va a estar muy bonito Con ustedes Cinco Entonces Que bueno Que alguien Que no es del Salvador Venga De su música De su tiempo No critique Le voy a decir algo En la primera temporada Por respeto Porque él es un tipo Que tiene su carrera Le preguntamos ¿Quieres participar Y decir Con quién vas a ganar O otorgarle vos Algún puntaje? ¿Saben qué digo? Yo me siento cómodo Con el que gane No me interesa Quien sea Y yo ¿Seguro? Sí Todos son muy buenos Y si no le ayudamos En el estudio De grabar Tranquilo Que gane El que elija El jurado Y yo dije Wow Y de repente Hay en El Salvador Estrellitas Que comienzan a decir Sí Pero este No sé qué Sí Pero O sea Cosas destructivas Entonces Si tenemos algo Que agradecerle A veces No es a nuestra propia gente Sino que gente Que desde lejos Se toma el tiempo Toma un avión Cancela su agenda Su familia Yo no sé Si en esa semana El tipo Tendría que haber suspendido Dos, tres conciertos Y va a estar aquí Con ustedes Y a qué viene él Él me dice Robert Estamos allá Decime A dónde vamos Vamos con los muchachos Cantemos con ellos Hagámoslo Ey Se me le dio un aplauso El tipo Así que Qué bueno Y Quizás por eso México tiene tanto cantante ¿Verdad? Todos los géneros pegan Porque todos los géneros Bueno A vos se gusta el rock A mí el rock pesado No me gusta Pero todo pega Porque para todo hay público Para todo hay público ¿Ya? Hay alguien Canta banda No la amara No te preocupes No Vamos a verlo Si esa cultura Nosotros la comenzamos Vamos a explotar aquí en el país Y comenzamos a ver A vos que cantas rock Y te vamos a ver A Bea Que es versátil Y a todos los demás Ustedes Pues qué bueno Fomentamos el arte Y eso es lo que hacemos nosotros Sanamente en El Salvador Canta Realmente en producción Como lo hemos dicho siempre Nos da completamente Lo mismo Quien gane Porque nosotros felices De que gane cualquiera De los cinco Y el público Disfrute plenamente Del concierto Disponga el próximo domingo Para ir a ver A Plaza Merliot El concierto en vivo El show está Completamente garantizado Sonido espectacular Una muy buena producción Y si no Canal 8 Lo va a transmitir Completamente en vivo Todo el concurso Entonces muchachos Un aplauso para ustedes Y nos vemos el domingo Saludos Gracias Gracias En El Salvador Canta Con Micho y Dojosa Segunda temporada Gracias